El Senado de Argentina rechazó la madrugada del jueves un proyecto para legalizar el aborto. Tras una jornada maratónica, 38 legisladores votaron en contra, 31 a favor y 12 abstuvieron. De esta manera, la Cámara Alta frenó la iniciativa, que ya había sido aprobada por los diputados, para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. A lo largo del miércoles, y como ocurrió en los últimos cinco meses, dos manifestaciones contrarias colmaron los alrededores del Congreso en Buenos Aires. Pañuelos verdes para quienes estaban a favor del derecho a elegir, y el color celeste para quienes rechazaban la ley. Los senadores miran para otro lado, miran para el lado del Papa y de la cúpula de la Iglesia Católica. Por eso, después de esto, vamos por la separación de la Iglesia del Estado. Porque creemos que vamos a conseguir, más tarde o más temprano, que nuestra decisión sea ley. La consecuencia más peligrosa de esta ley, cuando se votó con esta ley de asociación, es directamente despreciar la vida humana. Las manifestaciones a favor y en contra del proyecto se replicaron a lo largo de América Latina, en ciudades como Lima, Río de Janeiro, Santiago, Quito y Ciudad de México. ¡Levanta el, levanta el, levanta el! Decidir sobre el cuerpo es finalmente un ejercicio que siempre hemos hecho, de manera ilegal o legal. Legalizar el aborto en todos lados ha ayudado a disminuir las muertes por aborto clandestino. Vine aquí porque yo estoy en favor de todas las mujeres del mundo y creo que la ley de aborto es una violación al derecho de las mujeres. De haberse aprobado el proyecto, Argentina se habría convertido en el tercer país de América Latina con aborto legal, sumándose a Cuba y Uruguay. También se permite en la Ciudad de México. Arriba, arriba, arriba la piba, que se legalice el aborto en Argentina.